Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Aquí está Aquí está Desde Ciudad Bolívar, Spider ¡Bravo! Prende la fiesta que estamos aquí Prende la fiesta que estamos aquí Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Púmate un guaito Púmate un guaito Púmate un guaito Púmate un guaito Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce Cambia la pose, hasta las catorce Yo quiero date Hasta las catorce Yo quiero date Hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce Yo quiero date Hasta las catorce Hasta las catorce Hasta las catorce Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Spider Oye Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero, 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 pero Por favor, pero, 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 pero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Spaida Music! ¡Suscríbete al canal! 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 trupa como dice el DJ. Voz', goz'á'á'a' como dice el DJ. Mentirosa, como dice el DJ. Muy morbosa, como dice el DJ. Fiesta' loca, como dice el DJ. Bomba', bomba'a'' como dice el DJ. El tambor, como dice el DJ. Sin control, como dice el DJ. Rumba y tango ¿Como dice el DJ? La sandana'o, como dice el DJ. Ya lo sé. Sigue tu nombre Owen Daniel Sigue tu nombre Owen Daniel Sigue tu nombre Owen, mamá, padre No es solo que estás en los cielos Sondificadas, sigue tu nombre Ven a tu reino Agase tu valentar Así en la tierra Como en el cielo Spider Sigue tu nombre Vim va a ser Vim va a ser Competencia, cuando llegues aquí, me avisas Este pedacito es tuyo, dale Competencia Somos, la guerrera, Spiderman Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' tras Trá, 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 Trá Aquí la vam a montar Trá, Trá, Vama a montarla Trá, Trá, Vama a montarla Trá, Trá, Vama a montarla Somos un talento que crece y evoluciona Para brindarles siempre lo mejor Oye mami Ale Twerky Si tu Ale Twerky Estoy hablando a ti Te ves pero bella El que no juega carlito papá Te ves pero bella Te ves pero bella Te ves pero bella Te ves pero bella Te ves pero bella